Cuarto versus, la criatura versus el espantapájaros original, antes de empezar, muchas gracias por los 80 subs, vamos ahora por los 90 hermanos, crezcamos juntos, si quieres saber algo sobre estos dos, la banda sonora de este video, o cualquier duda, no olvides en preguntar bro. Ahora si a darle huelles. Historia. De pronto, un tren llega a la estación y ella se monta en él algo inquieta, ya que el vagón está completamente vacío. Su alivio ante lo que parece su regreso seguro a casa, se transforma de nuevo en alarma cuando el convoy se detiene en mitad del túnel y su vagón queda a oscuras, se encuentra con una criatura de las alcantarillas, que persigue a Kate por los túneles, pero hará lo imposible para matarla. Sus orígenes provienen de su padre, el cual era un médico que realizaba todo tipo de operaciones clandestinas. Al morir, Craig ocupa su puesto capturando chicas guapas a las que operar. Aparecen ratas cuando se dispone a atacar, usa ropa de doctor como si estuviera en una cirugía, se refugia en los túneles del metro, pone a sus víctimas en jaulas y deja que se mueran para poder torturarlos, y luego se dispone a operarlos con las enseñanzas de su padre. Sus manos, instrumentos de cirugía, palos, cuchillos, y la oscuridad del subterráneo. Historia. Lester Duerbeck apareció por primera vez en el film del espantapájaro del 2002, el al principio era un adolescente que la vida no lo había tratado del todo bien, ya que sus compañeros lo maltrataban, pero se hace amigo de Judy, que es la hija del sheriff, del cual Lester se enamora, pero cuando Lester ve que Judy se besa con otro chico, no aguanta más, y para el colmo, poco después es asesinado por su padrastro, pero no fue el final de este, ya que su alma por alguna extraña razón, fue a pagar a un espantapájaros, y este último matara a todos aquellos que lo molestaban y maltrataban, Dave y un grupo de amigos, intentaban robar el legendario espantapájaros que aterrorizaban los campos de maíz, pero cuando Dave intentaba desatarlo, un agricultor llamado Khaled, que se obsesionó con el muñeco, Khaled quien portaba una pistola, al ver que el espantapájaros se mueve, dispara y accidentalmente acaba matando a Dave, pero su alma es transferida al muñeco de paja. El cual único propósito de este, es regresar con su novia Mary, y a todo aquel que se interponga en su camino, será asesinado. Cuenta chistes antes de matar a sus víctimas, es el espantapájaros que cobra viva, y que vuelve para la típica venganza. Guadaña, mazorcas de maíz, una pala, fuerza, resistencia, y velocidad sobrehumana, e inmortalidad. Bueno, no olvides votar, nos vemos en el siguiente video, bye bye.